Cisternas y calentadores Soto Con sobre 15 años de experiencia y servicio Nos dedicamos a la venta, reparación y mantenimiento de cisternas y calentadores solares Además contamos con filtros de agua potable, suavizadores y de osmosis revertido Después de la venta la garantía es lo que cuenta Trabajamos el área metro y áreas limítrofes Llámenos hoy al 787-553-2789 Trabajamos el área metro y áreas limítrofes